Buen día, el día de hoy estamos chequeando nuevamente un microondas KitchenAid y podemos ver es empotrado en la pared con extractor de olores el problema que nos está dando es que está haciendo mucho ruido aquí vamos a ver presione Arrows, Beverage, Select, 1, vamos a ponerle 2 y aquí vamos a darle Start ahí está, ese ruido que está teniendo es un ruido que se está yendo a tierra en la antena del magnetron está haciendo ese ruido y ya no calienta por supuesto entonces aquí le damos tiempo de un minuto no calienta 2 minutos tampoco y mucho menos 3 entonces vamos a tener que reemplazar el magnetron vamos a hacer este vídeo como número 1 parte 1 y cuando nosotros vengamos a cambiar y haga pieza vamos a tomar otro otro vídeo porque si no la verdad es que aquí aquí está y se oye hasta acá el ruido y este pues es por la marca es uno de los hornos más silenciosos que hay en en el funcionamiento cuando está el microondas funcionando no tendría que hacer ese ruido ahí se calmo hoy entonces vamos a hacer esto como parte 1 y la parte 2 cuando lo estemos desarmando y cambiando la pieza que es para que se vea que ya está trabajando normal ahorita bajó la intensidad de ruido así es como tiene que funcionar vamos a ver si está calentando vamos a ver qué está pasando ahí aquí podemos ver que ya el ruido disminuyó pero es por la protección que traen estos microondas entonces sí definitivamente no calienta ya vimos aquí la tacha de agua y está frío pues entonces vamos a tener que cambiar esta pieza le vamos a informar a nuestro cliente y lo vamos a dejar pendiente para un segundo vídeo para que vean que el problema que está dando es el magnetron ahí está